Ya me siento como en casa, ya somos reincidente en este programa tan importante, me siento en familia con muchos de ustedes, Michael y yo hemos coincidido muchas veces, aunque el otro día me dijo que me iba a dar duro, digo, ¿y cuándo que tú no me das duro, Michael? Pero ven acá. Pero quiero decir que Rafi es un político encantador, el político muchas veces por el contenido que tiene que socializar permanentemente, programas económicos, conceptos, a veces uno lo siente tan crudo, tan seco, entonces Rafi no, Rafi es un político que uno lo siente joven, social. Una persona asequible también, cariñoso, cómodo para comenzar con él. De buen nivel de respuesta. Gracias, gracias por eso. Yo trato de ser auténticamente Rafi, de una forma u otra, y de exponer, como siempre he dicho, con el corazón en la mano. En un momento determinado, dijo alguien, a mí me dijo alguien, y Rafi llegó a tener, me dijo esa persona a mí, 13%. De preferencia. De preferencia en el electorado. Y entonces, eso impactó a Palacio, dijo él. Eso impactó a Palacio. Y le cerraron. Y entonces, ahí comenzó una respuesta del poder político hacia Rafi, porque cuando tú tienes 13, ya tú eres un peligro público. Pero, pero vean. Tienes 13, mucho. Entonces, me gustaría saber, partiendo ese 13%, Rafi, Domínguez Trujillo, ¿cómo está su proyecto? ¿En qué número está usted ahora? ¿Subió, bajó? Mire, yo creo que es lógico que cuando uno se retira, en cierta forma, del ámbito político, porque nosotros tuvimos que recogernos después del proceso pasado, porque todo el mundo empezó a tirarnos de a duro, como dicen aquí. Sí, porque justamente tenían miedo. Primero fue la incógnita. ¿Quién es Rafi? ¿Qué busca? ¿Qué está haciendo aquí? Y después, entonces, cuando vieron los números subiendo, entonces dijeron, bueno, no lo podemos dejar pasar hasta que estemos seguros que lo podemos comprar, que lo podemos amarrar, que lo podemos comprometer. Cuando se dieron cuenta que no nos pudieron comprar, que no nos pudieron comprometer, entonces ahí es que empezaron a darnos por todos lados. Y realmente un proyecto nuevo, un proyecto sin cola que le pisen, sin compromiso, fue muy duro para nosotros. Y por eso es que yo digo que lo que nosotros hemos logrado, lo digo aquí, lo digo públicamente, lo digo en privado, es un milagro. Porque realmente en un momento de tantas dificultades para nosotros, porque pasamos las mil y una para poder echar este proyecto hacia adelante, Papá Dios vino y dijo, no, este es el proyecto, y nosotros logramos en poco espacio de tiempo entregar a la Junta Central Electoral con 478 mil 500 personas a la Junta, solamente aquí en República Dominicana. ¿Cuánto, cuánto? Medio millón, 478 mil 563 fue el padrón que entregamos a la Junta del Partido Esperanza Democrática en noviembre de 2021, y 293 mil fuera del país, es decir, que forman parte de la diáspora, estamos hablando de casi 800 mil personas. Mucho, mucho. Entonces, ahí está la base de nosotros. Y como le digo yo, esto no es de boca, que estamos inventando, no, eso fue lo que se entregó a la Junta Central Electoral, que lo pueden verificar allá cualquiera que lo quiera hacer. Entonces, los números nuestros están bien, y yo entiendo que con la certificación del partido, nosotros vamos a lograr afianzarnos, y hemos visto en las últimas semanas ya, empezando, reiniciando los temas de comunicación, participando en las entrevistas, ya habiendo cumplido todos los requisitos de la Junta, ya estamos prestos para trabajar. O sea que, yo sé que los números van a venir duros. Y yo vi una encuesta, incluso hace alguna semana, que no me dijo todo, donde dice que nosotros marcamos un 4% sin haber pisado un programa de televisión. ¿4%? Pero usted tiene, a mí me sorprende mucho, y me perdona que le interrumpa, porque a mí me sorprende, en gran medida, que hasta en los programas que se transmiten, por ejemplo, en línea, en YouTube, en Facebook. ¿En redes sociales? En redes sociales sobre todo. Yo no sé si usted tiene un ejército, no sé cómo funcionará eso, y nótese, nótese mi carita, de verdad. Nótese el veneno, nótese el veneno, don Ramsey. ¿Cómo que esa gente, ni que así, ni que como que por votos propios, ni que con mucha voluntad, que me gusta, Ramfis, voy a fajarme a estar escribiendo, Ramfis presidente, Ramfis resuelve el problema de la delincuencia. Pero una cosa... Es increíble, y yo a veces me pregunto... Ni Lionel, ni Danilo, ni Abinader, Ramfis presidente, y yo, wow. No, lo que pasa, la diferencia es que ellos usan bots que le dicen, nosotros no. Y para mí, de verdad, a veces yo digo, señor, y le pregunto a papá Dios a veces en las oraciones, me digo, ¿y qué he hecho yo para merecer tanto apoyo? Y eso, porque lo de nosotros es totalmente orgánico. Es orgánico. Es orgánico, completamente. Es que quien no lo hace de forma orgánica, se está enganchando, digo, se está engañando. Porque yo digo, ¿qué haces tú con ganar una encuesta, o que salga mucha gente a hablar de ti cuando tú le estás pagando para hacerlo? No tienes... Eso no tiene valor. No tiene valor, ni tienes conecto. La percepción ayuda de un Ramfis, usted lo sabe muy bien. Claro. Usted es un hombre estudiado, no me venga a decir que eso no, porque eso sí. No, 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 estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ah, me desmerite. Pero, le voy a decir una cosa, yo soy una persona que no tengo postura. Incluso, los politólogos que han querido trabajar me han dicho, mira, habla de tal cosa. Y le digo, no, hermano, yo hablo de lo que yo siento en mi corazón. A mí nadie me viene a imponer criterios. O sea, usted no se deja llevar. No, para nada. Ahora, dentro de los criterios míos, yo hago lo que sea para demostrarlo y exponerlo, pero no me ven a querer imponer criterios. A mí me han dicho mucha gente, incluso, un tema para mí muy personal, como cristiano que soy, convencido del tema del aborto. Y aquí nadie quiere hablar del aborto, porque el aborto no, porque lo que sabe es que el sector... Y yo digo, no, yo estoy totalmente en contra del aborto. Ni los tres causales, no sé. Hay que ser firme en la postura de uno. No podemos ser blendenes como los políticos que dicen tal cosa y después llegan. Claro, si dejan manillar, no. Aquí no hay... A propósito... Un segundito. ¿Qué haces ahí mismo? Sí, sí. A propósito del aborto, que es el otro tema conflictivo, y que Norteamérica tiene mucho interés, perdóname, es en la agenda GLTBI. O sea, los americanos han decidido desparramar su agenda por el mundo entero. Sí, 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 por el mundo entero. ¿Usted es cristiano? No, 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 es que yo le digo claramente, yo creo que Dios no se equivoca. La gente nace como son, y punto. Ahora, el matrimonio está claro en la Biblia, entre un hombre y una mujer. Eso de género, de no sé qué, exponer a los jóvenes, a esos criterios. No, hay que ser respetuosos de la familia y de los valores. Nosotros tenemos que retomar. Aquí hay un tema de una decadencia de valores en la República Dominicana. Incluso ayer tuve yo una reunión con un pastor muy importante de aquí, y estamos hablando de eso mismo. Es preocupante lo que está pasando. Total. No solo aquí, en todo el mundo. En los Estados Unidos es algo asqueante lo que está pasando. Entonces, si nosotros no nos ponemos de rodillas y empezamos a orar diariamente, aquí hay mucho por hacer. Horario actual. Mire, mire, Ramfis, para mí un placer, Osiris Mora. Igualmente. Saludarle. Este es tuyo, creo yo, Ramfis. Mire. Calla ahí. Este voto es seguro. Este voto es seguro, Ramfis. Mire, Ramfis, preguntarle. Ya el 27 de febrero, ahora, va a cumplir un año más el presidente Luis Abinader. Así es. Bueno, a un año de las elecciones, entonces. ¿Cómo califica usted ya tres años de gobierno de Luis Abinader? Lamentablemente, debo decirlo, ha demostrado ser más de lo mismo. Nosotros tenemos una complicidad igual con el sector empresarial, con los poderes fácticos. Aquí no se está trabajando en área de levantar el pueblo. Aquí nosotros hemos visto un nivel de inflación que está incidiendo en el tema de la canasta básica que está... Absolutamente. Pero usted sabe lo que pasa, Michael, que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una condición que no hay en ninguna otra parte del mundo, que aquí nosotros pudiésemos cosechar de todo. Nosotros como país debemos ser autosuficientes en materia de comida. Nosotros estamos desperdiciando el campo y por más que ellos digan que están invirtiendo, hay monopolio en la importación y la exportación de productos. Entonces nosotros, el pendejo pueblo dominicano paga precios de importación donde incide el valor del peso dominicano por productos que nosotros cosechamos en casa, porque aquí nosotros estamos permitiendo que el 75% de la fruta y los vegetales que producimos se exporten. Entonces eso es algo que se puede hacer. Incluso cuando hablamos, no, vamos a quitarle los aranceles como hizo el presidente, como una movida, un paso para desestimar esa presión global sobre los precios locales. Eso fue que afectó al productor local en República Dominicana. No estamos favoreciendo. Debemos retomar el tema de la deuda e invertir en el campo. Vemos que la delincuencia aquí ha subido, lejos de la promesa del presidente de bajarlo en dos años un 50%. El endeudamiento del país, igualito, incluso el presupuesto nacional lo aumentaron. Y encima de aumentarlo, entonces están incidiendo también en el tema de los empréstitos. De nuevo. Pero ellos que hablan de la pandemia, de la guerra. Absolutamente, pero dentro de ese marco, ellos están ostentando un crecimiento de la economía de un 5.9%. Entonces, ¿cómo usted puede justificar las dos cosas? Pero mire, yo le voy a interrumpir las 7.55 minutos. Sí, señor, les vamos a interrumpir, pero usted sabe que ahora es que falta entrevista y usted tiene mucho que responder aquí. Estamos muy contentos de su presencia aquí en la opción de la mañana. Igualmente, de verdad que sí. Por esa razón, a los amigos que nos ven y que nos escuchan, les vamos a pedir, por favor, que mantengan la sintonía porque todavía queda una hora completa de contenido y seguiremos a través de la 93.3 FM, también el canal 3D Aster, Telemicro Internacional. Para que el país se exprese. Continuamos con la opción de la mañana para que el país se exprese. Estamos contentos aquí con Ramfis Domínguez Trujillo, político, presidente del Partido de Esperanza Democrática y el poeta, tiene la siguiente pregunta. Yo sabía que este hombre, si pudiera, por favor, poner el nombre ahí en el pie, en la pantalla para que lo vea. Mírenlo ahí, mire. Ramfis Domínguez Trujillo. Y yo recuerdo, Ramfis Trujillo, el hijo del jefe. Pero que resulta que este hombre que está aquí, del presidente del Partido de Esperanza Democrática, es Domínguez. Y le preguntaba yo fuera en off, y del coronel Fernández Domínguez era primo de mamá. De papá, de papá. De papá, de papá. Y entonces estaban ligados, estaban conectados con Ludovino. Ve por qué jefe lo mataron, amigo de él. Miren por dónde va la cosa. Entonces, una pregunta. Antiguos colaboradores. ¿Qué tanto este odio? Usted dice que usted es un hombre que lo aman y lo odian. La gratuidad del odio. Porque ¿quién puede odiar a un hombre que ni nació aquí, ni se educó aquí? Tiene una cultura dominicana porque la heredó de su mamá y de su papá. Pero es Domínguez. ¿Qué tiene que ver? Que el abuelo. Esa pregunta se la responde usted mismo. Que el abuelo, no, pero es para el público, no es para mí la pregunta. Es para el público la pregunta. ¿Qué tanto ha pesado sobre este caballero que está aquí? Ese primer nombre es Ranfis y el segundo apellido Trujillo. Si le ha pesado. Si le ha pesado y ese odio que mucha gente siente hace una persona que no tiene que ver nada con eso. Mira, lo primero es que yo adoro a mi madre. Yo tengo una relación privilegiada con mi mamá. ¿Quién era su madre? Angelita. No es Angelita, sigue viva, gracias a Dios. Y yo hablo con ella dos, tres, cuatro, cinco meses a día. En Miami, cuando yo estoy aquí, que es ahora la mayoría del tiempo, yo voy allá para hacer algunas cosas de vez en cuando, pero yo hablo con ella cinco y seis veces al día. ¿Y uno la puede entrevistar a ella? Podemos organizarlo. Ella hace mucho que no hace nada porque ella dice que ahora el político soy yo, que ella no quiere estar en los medios. Ella tiene historia, mucha historia que contar. Muchas, muchas. Pero ella fue la que escogió el nombre Ranfi, porque incluso ella, mi papá, yo soy el primer hijo de él, pero él dijo yo quiero que él tenga mi nombre. Y mi mamá dijo porque el tío Ranfi había fallecido. Y lo estamos hablando desde el punto de vista familiar. Sí, familiar. Ella lo escogió, no por político, sino porque él quería. Siempre los pueblos quieren que incluso el otro producto se llame igual. Sí, sí, sí. Hermosa tu mamá, ¿eh? Hermosísima. Hermosísima, ¿eh? Y es más linda de adentro, de corazón. Amén. Y la mujer más humilde que ustedes van a llegar a conocer. Incluso yo digo en broma a veces, mi papá que nació allá en Gurabo, es más parejero que mi mamá, más parejero que mi mamá. Pero no, eso es broma, papi, por si acaso. El domingue parejero. Los domingues. Ah, los domingues. Pero incluso a mí no me pesa porque yo le digo a la gente, señores, yo soy hasta pariente de Santiago Rodríguez, el libertador de la República Dominicana. Digo yo, ¿y por qué no me sacan eso? Digo, ayúdenme un chín. Entonces, por fin sacan a Fernando Rodríguez. Cuando tú fuiste creciendo, te fueron contando la historia y tú la fuiste leyendo, la historia del ejemplo. Sí. Porque eso tiene su bemol. Yo creo que la historia dominicana no es que uno está justificando los hermanes en ninguno. No se puede, no se puede. Siempre se ha cometido hermanes, pero hay cosas como que hay que tomar en el justo contexto. Correcto, correcto. No, y yo, mira, yo siempre he dicho, señores, las cosas de las cuales han querido privar al pueblo dominicano de ese momento histórico, no se logró por Trujillo, no son logros de Trujillo, son logros de la República Dominicana. Y eso es lo que a mí me ha indignado, me ha molestado. No podemos tapar el sol con un dedo, se cometieron exceso, etcétera. Perfecto, lo acepto. E incluso en privado, digo, en público me han dicho, pide perdón. Digo, yo no tuve nada que ver, yo nací nueve años después. Ahora, lo que a mí me molesta es que la gente no sepa que nosotros fuimos el cuarto país del mundo en tener televisión en vivo. Los dominicanos éramos reconocidos por muchos logros. Fuimos el segundo país del mundo en pagar la deuda externa después de Argentina, que lo hizo luego de la bonanza. Señores, eso es un coso que tú le dices a los dominicanos y dices, ¿y cómo va a ser? Porque nosotros fuimos de los primeros países en darle el voto a la mujer. Entonces, esos logros no se pueden ocultar porque nos han enseñado que el dominicano es vago, que el dominicano no trabaja, que el dominicano es esto. No es verdad, el dominicano es uno de los seres más desarrollados, más inteligentes, más preparados del mundo. Ramfis, mire hermano, quien habla, y yo creo que todo el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano, está totalmente decepcionado de los gobiernos. Estamos decepcionados de Luis Abinadero, estamos decepcionados, porque aquí hay una desgracia y es que aquí no se resuelven los problemas. Entonces, yo creo que lo que debe de venir, lo que debería de venir este país como gobierno, es alguien que aunque no lo resuelva todo, porque eso es imposible, pero que resuelva algo. Es un gobierno de Ramfis, Domínguez, Trujillo, ¿qué? Yo que soy su amigo, para yo no decepcionarme de usted, ¿qué usted me va a resolver? Real, no diga qué teoría, no. Mira, es como tú dices, nosotros no podemos hacer una transformación del país, pero se pueden sentar las bases para ello. Mira, hay cosas que nosotros tenemos que hacer en la constitución que se tienen que modificar, como el tema de la descentralización del gobierno, que es imprescindible para el tema de la corrupción, para el tema del mal manejo, los empréstitos, todo lo que nosotros vemos, los desmanes económicos del país con la descentralización del gobierno se van a corregir, eso es lo primero. Lo segundo, la delincuencia aquí se puede resolver fácilmente, y no es con tanto alarde de que entraba una... ¿Cómo se lo resuelve yo? Con disposición. Aquí nosotros tenemos un sistema de justicia que no le paga bien a los jueces, donde los jueces vemos que engavetan los casos por un par de chelitos, con incidencia del narcotráfico, los gestamentos del poder, y eso es así. Entonces nosotros tenemos que imponer un criterio. Hay temas en que el Trujillo te puede funcionar, ¿eh? No, es que hay cosas, aquí la gente quiere mano dura. El Trujillo es de la delincuencia, yo creo que... Es que hace falta, es que hace falta. Mira cómo se está riendo, mira, está puesta, mira. Mira cómo se está riendo. Es que la gente me dice, no, mano dura, como dijo... Es de la democracia. No, no, pérese, claro, es como dijo Álvaro Uribe, mano dura, corazón grande. En el de la delincuencia yo creo que usted puede tener un buen impacto. Es que usted sabe lo que pasa, yo me río porque la gente dice, yo soy muy jocoso, siempre y eso, pero la gente me dice, no, pero tú tienes carácter fuerte. Y yo le digo, pregúntele al equipo mío. Cuando el jefe le amó un atraco a un banco en Santiago en la mañana a las 10, y a las 4 de la tarde estaban todos resueltos. Apareció uno en la vega, otro, otro, otro ya. Mire, Ramfis, siguiendo en esa misma tesitura de Michael, en su proyecto, ¿cuáles son los planes reales que tiene usted para la juventud de la República Dominicana? Que para mí no está pasando un buen momento. No. Y con el tema de la salud de los dominicanos. Son dos temas preocupantes. Dos temas preocupantes. Mira, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que empezar a fomentar una juventud educada desde que son pequeños. Hay un programa en Noruega que a mí me fascina, que nosotros lo vamos a poner aquí, que es un programa donde todos, porque aquí hay un asunto del abandono escolar, unos niveles altísimos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todos los estudios lo dicen, cerrar la brecha social. ¿Cómo? En Noruega, ¿qué hicieron ellos? Primero, impusieron un criterio. Todo estudiante de mediano o bajo recursos va a recibir un presupuesto mensual para que si ese joven quiere meterse en un club de pelota, tenga los recursos para hacerlo. Tomar clases de pintura, piano, lo que sea, elevar el nivel intelectual y sacarlo de las calles. Segundo, imponer un criterio. Un muchacho que tiene menos de 16 años no puede andar en la calle después de las 10 de la noche. No puede. Si lo agarran, se lo llevan al destacamiento y van a llamar al papá. Ven a buscarlo. Después de tres veces que pasa eso, se va a multar al papá. Nosotros tenemos que enseñarle a los padres que los hijos se crían en la casa, se educan en la escuela, pero se crían y se forman en la casa. Más allá de eso, cuando ya llegan a la edad universitaria, hay que imponer un criterio de que ellos pueden trabajar. Un criterio de que el primer trabajo para un estudiante fundamental. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un programa donde el gobierno va a subvencionar a todas las empresas privadas el 70% del salario de un estudiante universitario. Un programa que funciona con mucho éxito allá en Estados Unidos. Ese joven va a adquirir la experiencia para que cuando se gradúe puede ir a buscar empleo. Es un problema que nosotros tenemos aquí, que aquí no hay empleo para los jóvenes. No, tú necesitas experiencia. ¿Y cómo rayos voy a buscar experiencia si ustedes no me dan empleo? Hay que trabajar por y para los jóvenes con un sistema educativo que funcione. Y Navíes siempre tiene problemas. Un asunto del desayuno escolar. Problemas reincidentes. Aquí hay un asunto de la corrupción dentro del sistema educativo. Miles de millones de dólares que se gastan en el libro. El otro día hablaron de miles de millones de dólares en un programa de una tableta. De computación. Un sinnúmero de cosas que no podemos tolerar. El censo. Absoluto. El censo. Etcétera. Aquí hay que subir el porcentaje de inversión que hace en la educación del 4 al 8%. Porque nosotros hoy no tenemos educación. ¿Por qué? Porque aquí no hay educación. Cuando uno tiene un pueblo que vota por su barriga, eso no es democracia. Cuando votan por 500 pesos un pica pollo en Ponte Roma, eso no es democracia. Aquí necesitamos una verdadera democracia. Y hay que fomentar la juventud. El nivel intelectual del país está por el piso. Y por eso muchos jóvenes que hacen, emigran y se van para otros países. Y tenemos dominicanos brillantes trabajando en Europa, trabajando en Estados Unidos y nosotros perdiéndonos de ese recurso tan importante para nosotros. Aquí la salud por el piso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una reforma, un híbrido como hicieron en Colombia, el sector privado y el sector público. Aquí los doctores siempre andan en huelga porque no les pagan. Y eso es correcto, señores. Aquí hay que pagarle a los profesores. Hay que pagarle a los médicos. Hay que pagarle a los militares, a los guardias, a los que sirven a la sociedad. Los médicos. Nosotros sin salud no podemos vivir. Aquí hay hospitales públicos que se están cayendo a pedazos. Que no le dan la atención médica. Hay que crear hospitales y centros de emergencia. En el campo uno se mete a recorrir los sitios más recónditos. ¿Qué es lo que le dicen a la gente? No, aquí hay un centro que abre dos veces a la semana. Ah, bueno, ¿y qué haces tú cuando a ti te lesionas? Porque uno no se lesiona los martes y los jueves, sino cualquier día de la semana. Tienen que ir a un centro o en un municipio cabecera, un municipio que le quede cerca. Eso no puede ser en la República Dominicana. Tenemos que crear una red de salud que funcione, que le resuelva. ¿Usted sabe lo que andan diciendo por ahí? Los que andan diciendo. Les pido perdón. No, no. Yo no soy enemigo suyo. Yo hablo mucho. A mí me tienen que mandar a calle porque yo hablo. No, no, pero yo no soy enemigo suyo. Yo soy amigo suyo. Yo lo sé que sí. Es un admirador suyo. Eso sí es verdad. Este, andan diciendo por ahí que ya su avance hacia el PRM, a una alianza con el PRM, ya se está firmado. Vamos arriba. Vamos arriba. El que dice eso no me conoce. ¿Cómo va? No me conoce. A Johnny también lo dijeron. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron y a Johnny se lo dijeron. Mira, es que yo tengo familia. Pero no es nada tampoco. No, no, pero que conteste. Pero hay plan de alianza no solamente con el PRM, sino con cualquier otro partido. O lo han buscado. Yo le digo algo. O lo han buscado. Nosotros tenemos el partido. No, no, no. Y yo no puedo descartar en este momento porque la coyuntura es lo que define el resultado. Pero hay que decir claramente algo y yo lo repito muchas veces y es mi posición personal. Para superar un proceso electoral, un partido, solo hace falta un candidato potable que gane. Ahora, ¿para qué sirven las alianzas? Principalmente para buscar prebendas, recursos, posiciones en el gobierno para los miembros de ese partido. Mi partido no es de eso. Si nosotros vemos en algún momento que una alianza va a servir para algo que sea en beneficio del pueblo, nosotros lo vamos a hacer, pero me lo tienen que demostrar. Ahora, yo no soy el que voy a determinar si vamos a hacer alianza o no, sino el directorio central ejecutivo del partido. Mi posición, yo siempre he sido anti-alianza porque a mí me ofrecieron de todo en el último proceso y yo me rehusé porque yo no vine ni a buscar carguito, ni a buscar dinero, ni a hacerme rico en la política. Yo lo he invertido en mis recursos personales en la política porque creo en mi proyecto. Entonces, la alianza, veremos en su momento, pero yo siempre he sido anti-alianza. ¿Pero usted no tiene un acercamiento con el gobierno? Yo tengo muchísimos amigos, le pregúntele a todos, a ver si yo he pedido favores, acercamientos ni nada. Yo lo he soltado en banda porque digo yo, en lo que están ustedes en el gobierno, lo vamos a soltar en banda porque yo no tengo que estar bailando con ninguno de los políticos. El problema, Aitiano, su abuelo aplicó un corte en el 37. Que yo estoy de acuerdo. Faltaba esa pregunta. Sí, sí, sí. Faltaba esa pregunta. Aplicó el corte en el 37 porque, vamos a alimentar un poco a los oyentes, Trujillo estaba en un lugar, Trujillo era el presidente, y unos campesinos fueron allá y le dijeron, jefe, no aguantamos más. Los haitianos se nos llevan el sembradío, se llevan los animales, cuatreros. Y entonces el jefe, el jefe se hizo respetar. Pero la situación, yo le voy a decir una cosa a ustedes, y lo voy a decir aquí, y no me importan las críticas, probablemente, y ustedes que es de mayor edad puesta, probablemente estemos viviendo la misma situación. Y peor. Y antes que usted responda. Cuidado con eso. Y peor. Antes que usted responda, ha habido historiadores que han magnificado un número que es un absurdo. Sí. Yo le doy mucho seguimiento a Fran Moyapos, que para mí es uno de los historiadores más serios. Estamos de acuerdo. Y habla de que en proporción a la población de entonces en la zona, ellos cuantifican un promedio de cerca de 3.000 personas. Claro. Obviamente fue una carácter. Sí, 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 sí. 3.000 o 3.000 o 3.000 o 3.000 como quieran. Acuérdese, en Pueblo Sur de Salín, el de Guelles de Salín, el Pueblo Sur de Salín, de 27.000, de 37.000, una barbaridad. Que debió ser un millón para dar un ejemplo que este país. Pero afláñese que yo quiero ir. Vamos a ver. Yo soy amigo de Pueblo Etiano. Señor, eso fue Johnny que lo dijo. No, lo digo yo. Todavía lo digo. Yo soy amigo de Pueblo Etiano, pero si quieres retirar mi nombre del asunto. Bueno, adelante. Porque soy cristiano. No, pero es que yo te voy a decir una cosa, pero espérate. Porque soy cristiano. Jesús fue con corte. Hoy el dilúmero que fue. Pero espérate. Fue un corte también con agua. Eso es bíblico. El orden y la disciplina son preceptos bíblicos. Total. Y yo te voy a decir algo. Yo no soy racista jamás. ¿Y quién en la República Dominicana puede ser racista? Imposible. Nadie. Eso es una mezcla. Absolutamente. ¿Pregúntele al Chevalier? No, claro. Pero no solo eso. Por parte, papi. El abuelo de mi papá era un poco más negro que la bota mía. El Sina. ¿Cómo pasa? Esa es la belleza de nuestra cultura. Es el negro. Es el mestizaje. Oh, pero ven acá. Yo se lo digo a mis hijas. El hombre no quería liga. Que mis hijas. No, mis hijas tienen el pelo rizo. Digo yo. Es todo de la belleza. ¿Usted no está huyendo la pregunta? No, no, no. No, para nada. Espérate. No, no, no. Yo, oí. Tranquil, tranquilo. Yo te voy a decir una cosa. Yo no soy racista, no soy xenófobo y no soy anti-haitiano. Tengo familia en Haití, tengo pariente en Haití, los Chevalier. Los Chevalier. Entonces, yo no puedo ser anti-haitiano. No me luce ser anti-haitiano. Ahora que cumpla con la ley. No saben quién fue el Sina Chevalier. No, la abuela de... La abuela del jefe. Sí, sí, sí. El Sina Chevalier. Y fue una rubia. Sí. Pero entonces, con la migración haitiana. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Sí. Señores, si nosotros vamos a resolver la crisis en Haití, el primer paso tiene que ser la repatriación de todos los que estén aquí de manera ilegal. Todos. Porque el foro internacional, absolutamente nadie... Pero eso se está haciendo, Dike. No, pero ven acá, sácanse por el 312. El problema en el 30 y pico, que se firmaron tres acuerdos en el 32 con el gobierno haitiano, después el último en el 36, donde se construyó la carretera internacional, que decían... Y se les cedió un terreno para que no bromaran. Las hinchas se les cedió justamente para resolver esa crisis. Fue un afán de resolver esa crisis. Y no estamos justificando porque no podemos justificar el corte, bajo ningún concepto. Yo no voy con eso. Ahora, lo que sí hay que hacer es decirle a la comunidad internacional, el problema se lo vamos a colocar en Haití. Porque mientras tanto, ¿quiénes son los pendejos que están resolviendo eso? Nosotros que lo estamos aceptando aquí. Cuando esa crisis se fomente y se acreciente allá en Haití, el foro internacional va a tener que actuar. Ahí está Francia, ahí está Canadá, ahí están los Estados Unidos diciendo, quédense con los haitianos, documentenlo, denle facilidades. No, aquí no. Pero ellos los devuelven. Y después, claro. Pero después tenemos una clase empresarial aquí, que abusa y se aprovecha de la mano de obra haitiana. Y que vio el código laboral, el 80-20. Y yo no voy con eso tampoco, de estar abusando a esa gente que viene aquí. Y no, señores, así no, porque nosotros tenemos que ser cristianos. ¿Y qué he dicho yo? Señores, vamos que la ayuda internacional nos la retiren a nosotros, pero con la migración allá, y que vayan a invertir en Haití, en la reconstrucción de Haití. ¡Bien fácil! Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿quién se atreve a hacerlo? Y la construcción del muro se tiene que hacer. Aquí hay que tener tres muros. El muro físico, que es importante. Hay zonas donde no. Uno se mete, por ejemplo, en la carretera que va de Jimanía a Ondovalle. Ahí es muy difícil, el terreno es muy difícil. Claro, muy difícil. Pero nosotros, en Bánica, por ejemplo, donde el río Artibonito, ahí hace falta un muro, sin lugar a dudas, y en otros puntos del país, en Elia Piña, también en Pedernales, hace falta un muro. Pero luego de eso, hay que crear un muro psicológico, sabiendo que aquí en la República Dominicana se cumple la ley migratoria. Usted entra de manera ilegal y lo vamos a sacar. Y tercero, fomentar la agricultura en el campo, allá en la frontera. Darle incentivo al dominicano para que vaya a crear esos tres muros. Para que no se mude de ahí. Para proteger, porque en el 37 la migración era de la frontera para acá. Ahora estamos rodeados, señores, desde Verón, Punta Cana, hasta Pedernales, hasta Dajabón, Jimaní, Santiago, donde quiera aquí en la capital. Cuando el jefe te preguntaba, ¿qué usted busca aquí, caballero? No, yo tengo un muchachito en el Angelita. ¿Cuántos días te llevas a durar aquí? Miren, no lo queremos volver a ver. Se le daban cinco días después. Y ese hombre iba para su campo. Ahora tenemos la capital arrabalizada. No, totalmente. Y la gente se siente inseguro. Y cuando usted escucha... Porque hay gente que ataca la dictadura de Trujillo, pero acepta la dictadura de izquierda. Mire, todos sus proyectos, sus planes, muy bien estructurados. Le falta un chip, pero casi, casi va. Partido Esperanza Democrática todavía no ha sido reconocido, ¿verdad? Atención, Junta Central Electoral. Entonces, si no es reconocido, entonces no puede participar para las próximas elecciones que ya son a la vuelta de la esquina. ¿Qué falta para eso? Y si usted cree que de aquí a ese tiempo se puede lograr entonces ese reconocimiento. Mira, nosotros ya hemos cumplido todos los pasos de la Junta. Incluso en diciembre superamos el proceso de inspectoría que le dicen que él trabajó de campo. Ya luego de eso, ellos hacen su evaluación y dicen, mira, estos fueron los números que ellos sacaron. Incluso de los 79 equipos que inspeccionaron del país, nosotros logramos 72 con éxito. Los otros fue por, vamos a decir que malentendido con la Junta, pero logramos el proceso sumamente bien. O sea que ya nosotros terminamos el proceso y estamos solamente a la espera de que los magistrados resoluten. Tengo informe que lo van a reconocer. Sí, lo van a reconocer. Tengo informe yo. Lo van a reconocer. No, es que ellos lo van a reconocer porque realmente, como dice el artículo... Cumple con los requisitos que plantea la ley electoral. Claro. Lo van a reconocer antes de... De la elección, claro. Es que ya habiendo cumplido, ellos tienen hasta octubre ahora para reconocer el partido, pero ellos no van a esperar. Incluso el presidente de la Junta fue muy claro conmigo y me dijo, Rami, ustedes son el único partido que están listos y nosotros no podemos atentar en contra de la ley de competencia. Bueno, vamos a hacer tres. Entonces, eso para nosotros es sumamente importante. Sega mucho de votos, tío, hombre. Pero estamos esperando que ellos lo hagan porque hace falta hacer el trabajo. Oye, oye lo que pasa. Aquí vivimos planteando leyes y hacemos las leyes. Exacto. Y el que cumple con las leyes le quieren poner traba. Es una cuestión democrática este país de todos nosotros. ¿Quién dijo que este país es de tres partidos? Ni este país de las juntas centrales electorales. Este país tiene reglas definidas. Usted la cumple, usted pasa. Sí. Usted no la cumple, el problema es. El artículo 216 de la Constitución dice eso claramente, que el dominicano tiene el derecho de escoger un partido o de tener un partido que esté hecho a su medida. Y no, y además, ¿cómo se forma un partido? ¿Cuáles son los requisitos? Porque yo no conozco a nadie en el partido que no lo reconozca, no lo identifico a nadie del partido Esperanza Democrática que no sea Ramzi, Domingo y Trujillo. El otro día. Un segundito, un segundito. Un secretario general yo no lo conozco. Ah, ok. En el caso de economía yo no lo conozco. No, no, ese existe. Este partido es un partido de él. No, porque él es la parte del partido. No, no, no. Él es él, el partido es mío, el partido es mío. No, 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 la pregunta debe ser la siguiente. La pregunta debe ser la siguiente. ¿Qué pregunta debe ser? No, no, claro. Usted debe ir como... No, no, es que... La pregunta debe ser, ¿cómo está conformada lo que... La actitud es buena. Sí. Sí, es buena, pero... Mira. ¿Cómo está conformada? No, la pregunta es, ¿por qué no se visibiliza a nadie que no sea Ramzi? No, pero yo te voy a decir... Tú tienes un partido. Ey, tú tienes un partido. El otro, el otro día... Él es muy chiquito. El lobby tiene 13%. No, pero espérate. No. Ah, cuidado. Michael, te está contradiciendo. Tú conociste una de las figuras del partido, que vicepresidente del partido. Ahora, hace una semana. No, el doctor Fadul tiene años con nosotros. Sí, hace una semana que lo hemos conocido. Ah, exacto. Es que tú lo viste personal, pero tú eres amigo de Fadul. Sí, pero yo no sabía que Fadul era el partido. ¿Te das cuenta? Sí, él es una de las figuras que están dentro del partido. El otro es Damaso. ¿Qué te va a meter en un lío, Fadul? Que tú... Mira. Cada cual es independiente. No me metes en eso. No me metes en eso. No. Tiene view. Mira, el otro. Damaso Marte Sabiñón. Piches de los Yankees. El secretario de Deportes, el partido, sí. Y el Nueva York tiene una estructura. El avión, Nueva York, la estructura. Nosotros tenemos... Tú la viste allá en Nueva York, la de Cirilo, la estructura de él. Sí. Oye, pero tú... No, no, te convencí, no. Nosotros tenemos 47 en el directorio central ejecutivo. Y te voy a decir algo. Hay que promover esos nombres. 47 miembros. Para ver quién acompaña a Ramfey. No, eso son la gente que nos acompaña. Mi papá, que fue coronel de la Fuerza Aérea. Y que él lo entrevistó también en el de Tremu. Él vino ahí en el de Tremu. Mi papá, el secretario de Asuntos Militares. Tenemos muchas figuras. Tenemos muchas figuras realmente. Hay muchas trujillitas con usted. Mira, yo te digo, es que yo no... Mira, te voy a decir algo. Bienvenido, bro. Dejen de estar metiendo la pata, señores. Mira, yo le digo algo a la gente. Yo no sé si son trujillitas o no. Porque eso para mí no es una condición para entrar. Claro. Realmente no. Hay gente que empiezan a manifestar. Incluso, debo confesar, hay veces que yo llego a la oficina mía y vengo, oigo la gente escuchando los meridios. Digo, señores, este es un partido que no es trujillita. ¿Por qué no lo puede ser? Yo estaba en San Cristóbal. Estaba en San Cristóbal. Fíjense. Libertad. Trabajo inmoralidad. Estaba en San Cristóbal. Él fue conmigo. A la casa donde el jefe iba. Por allá, por Najayo. Pero yo estaba en San Cristóbal. Te van a hacer un museo ahí. No, no, espérese. Yo estaba en San Cristóbal compartiendo con unos amigos. Y al final, apareció una persona joven. Yo que probablemente le lleve dos años. Sale. Aquí había una fiesta ayer. Y esa fiesta estaba concurrida. Y como es natural, la juventud se fue. Y se quedaron personas de cierta edad. Y un tipo dijo, salve San Cristóbal. Y soltaron. Lo que escucharon fue salve San Cristóbal. Ya se fue la juventud. Vamos nosotros. Esa es una fuerza. Mira que no, es innegable, señores. Es innegable. Miren esas cuatro letras. Rafael Leonidas Trujillo Molina. No, pero espérate. Rectitud. Libertad. Trabajo. Y moralidad. Esa es. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Un acrótico. El acrótico. No quieren saber destruirlo. ¿Por qué no destruyeron el Palacio Nacional? Deben destruirlo. No, y el puente. Y destruyeron Bellazate. Y el puente Duarte. Y los puentes que hizo el jefe. Y todos los hospitales. Y todas las escuelas. Existosa entrevista hoy aquí. ¿Qué cosa es esa? Armeílio. Armeílio. Para decirle esto a Rafi. Rafi de nosotros. Armeílio. Armeílio Lebrón era. Rafi de nosotros. Armeílio Lebrón era un personaje de las Matas de Farfán. Que murió hace un par de años. Y el jefe lo nombró encargado del ser en la región sur. Era el que contrataba. Porque los haitianos cuando Trujillo venían con un contrato. Con un contrato. ¿Entiendes? Eso me lo contó. Una vice de trabajo. Le voy a citar tres. En el cercado. Quintín Montero. Murió de ciento y pico de años. Un jeque. Empadre en las Casas Jesús Paniagua. Trujillo lo hizo. Bueno. Y entonces. Bueno. No. Eso eran después. Sí. Entonces. Trujillo cuando ganan las elecciones del 30. Para la reelección del 34. En el 32. 33. Mandó a buscar a Leílio. ¿Cuál era la figura? Lo cacique. Eso me lo contó él en su casa. Y entonces el jefe lo mandó a buscar. Lo he mandado a buscar. Quiero que usted se me encargue. Se me encargue de la campaña electoral. El partido allá dominicano. Entonces. Que el jefe. Parece mentira. Tú hablas cosas. El jefe puso a Mario Rivettini. Presidente del partido. Que la gente no sabe. Bueno. Entonces. Le da los afiches. Y le da 7 mil pesos. Para la campaña electoral. En aquel tiempo. Y el hombre arranca para allá. Y el hombre comienza a poner afiches. Cuyo afiche lo vi yo. Porque él se quedó con uno. Espérate. No. La historia. La historia. Y entonces. Es para darte un gesto de lo que te voy a decir. Sí, sí, sí. Y entonces. Pasa las elecciones. 16 de mayo. Y el 19 de mayo. Él sube al Palacio Nacional. Del jefe. Jefe. Ganamos las elecciones. Como natural. Y le dice. Mire jefe. Oye. Como es natural. Mire jefe. Aquí sombraron 3 mil pesos. Él no tenía empleado público ni nada. Y el jefe hizo así. Llamó al secretario. Nombrado. Encargado del CEN. En el sur. Hasta que se murió. No lo quitó el PRD. No lo quitó Balaguer. ¿Tú estás entendiendo? Pero. ¿Por qué? El tipo devolvió en campaña electoral. Lo que le sobró. Y él se atrevía. Esa es para que tú veas las paradojas de la vida. Y él se atrevía. Y él se atrevía a quedarse. Pero tú eres loco. Además. Pues en la época del jefe. Pero venga. Cabrilla. Pero que desliguen a Ramfie de esa época. No, no, no. Ramfie. Yo escucho. Yo escucho. Justicia. 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 Justicia independiente. Hay en la República Dominicana. Para nada. Jamás. Justicia independiente. Si no estaría en medio del PLD. Y la mitad de la FUPU también presa. Hay que decirlo claramente, señores. ¿Por qué no hay una sola personalidad? ¿Mitad de qué? Del PLD. Y de la FUPU. Presa. No, porque FUPU yo no conozco. Tú la conoces. No te hagas el tonto. Tú sabes que sabes que sabes. ¿Y la FUPU de dónde vino? ¿De dónde vino? Sí. De lo que es FUPU no hay FUPU. La FUPU. ¿Hay un partido que se llama FUPU? Por la fuerza del pueblo. Así es que le dicen. Así es que le dicen. Nosotros le decimos otra cosa, puerta cerrada. Al jefe, al jefe. Cuando la época dura de la tiranía. Ah, pero va a seguir este otro con el jefe. Cuando la jefe. La época dura de la tiranía. Estados Unidos va a probarlo. Mandan unos periodistas aquí. Y el jefe estaba, donde estaban en el palacio. Estaba en la finca. La finca que él tenía. Oye, esa es que está. Sí. Y los periodistas le preguntaron. Lo abren, que cómo él se siente y tal. Y al final le preguntan. ¿Y cómo usted ve la política en América Latina? Y el jefe que le dio le dice. Nada. El único bandido que hay es Fidel Castro. ¿Por qué tú crees que era la pregunta? Era para ver si. Si caí en ese gancho. Si caí en ese gancho. Si caí en ese gancho. Nada de acuerdo. Sin embargo, ¿con qué ganó Fidel Castro en parte la revolución? Con 10.000 ametralladoras Cristóbal. Sí. Fabricada en San Cristóbal, que le pasó a otro video. No, no, al contrario. Él se la mandó a Fulgencio Batista. Los gringos fueron los que le dieron a Fidel Castro. Porfirio Rubirosa. Vamos a volver a la sobre. Mire, Ramfi, ya para cerrar, para cerrar de mi parte, yo sé que esta pregunta quizá a Michael no le guste mucho, pero es algo ya más jovial y eso. ¿Qué usted piensa del dembow? ¿A usted le gusta esa música, el dembow? ¿O cómo la ve? Yo entiendo que el dembow es la expresión del pueblo, la música urbana. Y hay que respetarla. Ahora, donde nosotros no podemos permitir o ser permisivos es cuando uno ve que la letra de esa música, el mensaje está incidiendo en la delincuencia, en descarrilar a la juventud. En la degradación. Ahí es donde nosotros tenemos que frenar eso. Y en los Estados Unidos, en los países más democráticos del mundo, se censura la música, las letras de la música. Incluso te dicen, mira, cuando tú vendas ese CD que tiene letras, que profana, etcétera, 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 dile que tiene que ser para 18 años o más. Controlado. Tiene que ser controlado. Aquí hace falta una saída de los batón, para que estemos claros. Para que se haga claro. Para que se haga claro. Para que se haga un control de cultura aquí. Porque esa música, siendo la expresión del pueblo, uno se mete en los barros, yo he bailado dembow, claro que sí, yo no lo voy a negar. Porque esa es la expresión de la juventud. La expresión cultural. Y yo no tengo problema con el dembow, la música. Ahora, donde yo tengo problema, es donde ellos empiezan a decir lo que le da la gana, porque eso afecta a la juventud. ¿Y por qué? Empiezan a profanar. Ya, ya terminó. ¿Por qué? ¿Una ir allá a la vega a encuerarse frente a la virgen? Eso es profanar. No, 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 no. Mira, ya última de mi parte. Ya, pues ya la entrevista terminó. ¿Dónde está el dinero del partido Esperanza Democrática para...? La campaña electoral. ¿Quién financia? ¿Quién financia? ¿Quién financia? ¿Quién financia? Tenga la amabilidad, por favor. Mira, en el proceso, y nosotros, y esa es información pública, porque cuando uno presenta un partido ante la Junta Central Electoral, tiene que no solo entregar los reportes financieros, sino tiene que decir de dónde salió ese dinero. La procedencia, la fuente. Entonces, nosotros entregamos con tres cartas los reportes, porque la mayoría de los recursos primero vienen de este servidor. Segundo, de dos que forman parte de la dirección política del partido. Ahí salió todo el dinero para formar el partido. Y ya en lo adelante, nosotros, obviamente, todos los meses estaremos entregando, y vamos a ser de los pocos partidos, porque entiendo que no hay hasta el momento, que va a publicar mensualmente el flujo de dinero que recibe y en qué se ha gastado. Y mire por qué me pregunta, ya te voy a terminar, pero mire por qué me pregunta, mire. Ya tenemos que evolucionar en esta fiscalización. Fíjese, mire, ¿cuál es la cultura política, la cultura de financiamiento en la política dominicana? Muy simple. Yo tengo dinero, veo que Ramfi tiene 13. ¡Oh, Ramfi tiene 13! Ramfi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Mira, yo quiero hablar contigo. Sí, sí, sí. Y te paso 50 millones. Este, es muy penoso lo que está ocurriendo con el financiamiento aquí. Narcotraficante, lavado y mil cosas. Entonces, yo te doy 50 millones. Si yo le doy a usted 50 millones, don Ramfi, es porque yo quisiera que usted me devuelva 300. Un favor. ¿Usted me entiende, don Ramfi? Por favor, claro. Yo quisiera que usted finalmente se exprese en ese sentido, porque yo veo, por ejemplo, a Leonel Fernández, para decir algo, y a Luis Abinader, a ellos dos, yo le tengo un sentimiento especial a los dos. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos dos fueron tomados en su buena, ¿cómo le dicen eso? En su buena fe. En su buena fe. O sea, a ellos lo penetraron, ese capital salvaje. Y hoy día uno ve a don Luis con mano atada. Por eso le digo a quien le dio cuarto. Y a Leonel, que era un muchacho muy bueno. Yo lo conocía a él y hablábamos él y yo. Y después se volvió un jeque árabe por el financiamiento. Porque es que te atrapan con eso. Háblenme de eso. Finalmente ya. Es que nosotros hemos recibido ofertas del narcotráfico. Nosotros mismos hemos recibido ofertas del narcotráfico. Claro. Nosotros nos ofrecieron 20 millones de dólares para la campaña pasada. 20 millones de dólares. De dólares. Un solo narcotraficante. Incluso nosotros concluyendo una actividad que a mí me costó unos 20, 25 mil dólares, nos ofrecieron 100 mil para esa actividad. Ay, ay, ay. Y yo dije, porque uno no le puede decir que no, yo le dije que teníamos una sobreabundancia de recursos cuando nosotros no sabíamos dónde íbamos a sacar los chelitos para la campaña. Pero le dijimos que había una sobreabundancia. Porque a mí me gusta dormir tranquilo de noche. A mí me gusta dormir, duermo pocas horas, cuatro o cinco horas, pero me gusta dormir esas cuatro horas completicas todas las noches. Y para yo dormir esas cuatro horas tengo que tener la conciencia mía limpia. Entonces esa presentación, esa ley de reforma electoral para mí fue sumamente importante. Y aunque no se logró todo lo que nosotros entendemos, teníamos que haber alcanzado, el límite del narcotráfico es algo, digo, perdón, el límite de los recursos que una campaña recibe. Es importante, aquí se reconoce, mire, como una de las campañas más costosas. Es demasiado cuarta. Cuando uno habla de que para 11 millones de habitantes uno se gasta 15, 20, 30 veces más lo que le cuestan para 27 millones de habitantes en el estado de la Florida, uno dice, hay un problema. Hay un problema. Si nosotros no nos ajustamos los pantalones y a medida que nosotros impongamos esas reglas, el narcotráfico no va a tener cabida porque tú puedes ofrecerle 100 millones de dólares, pero si tú solamente te tienes que gastar dos o tres en una campaña, no te hacen falta 100 millones de dólares. Yo tengo informaciones que en este gobierno o el partido de este gobierno, el partido de turno recibió millones y millones y millones de narcotráficos. Por eso tienen ellos un diputado preso allá en Miami por narcotráfico, justamente. Eso no se puede tolerar. Y de la misma forma los poderes fácticos que inciden en todos los gobiernos que dicen, no, mira, te voy a dar. Y aquí la familia es importante, que yo lo dije ayer en un programa, siempre tienen una persona en cada uno de los partidos políticos. Porque ellos quieren bailar en todas las fiestas. Hay que imponer esos controles, señores, porque aquí nosotros tenemos que descentrar la política y darle espacio al pueblo. Darle espacio al pueblo. Gracias, Ramfi. Muchas gracias, Ramfi. Te sentíte bien, te sentíte bien. Muy bien, muy bien. ¿Tú eres casado, Ramfi? Divorciado. Divorciado con tres hijas, pero si aparece... Tú estás solo, 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 solo. Bueno, solo, no, nunca. Tranquilo, Michael. No, lo digo porque... 8.36, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Sácalo, sácalo. Y con un hombre baila...